Listo, muchas gracias. Avisarles primero que este evento va a ser retransmitido por Facebook y también grabado, por lo tanto podremos contar con un registro de las charlas que tendremos en estos días para tenerlas en nuestro Facebook, en nuestro canal de YouTube y también en el sitio web que compartiré más adelante para que ustedes puedan revisar y también recomendar a personas que no nos puedan acompañar en este momento. Y también en este momento visitarnos y revisar esas charlas. Estamos iniciando el seminario web Dinámicas de la Vegetación en los Andes en escenarios de cambio global y como muchos saben es una programación que tenemos esta semana y la próxima, los días martes, miércoles y jueves, en los que nos estaremos juntando todos los días a las nueve de la mañana en horario de Quito, Lima, Bogotá, exceptuando una de las charlas la próxima semana que avisaremos oportunamente el horario con una serie de conferencistas que nos estarán hablando sobre temas de las dinámicas de vegetación en los Andes en escenarios sobre todo de cambio climático. Entonces, les damos la bienvenida y les avisamos que esta es apenas una de seis espacios que vamos a tener juntos y que esperamos, por supuesto, que nos acompañen todos los días en estas interesantes conferencias. Antes de darle paso a nuestra moderadora de hoy, quisiera que nuestra audiencia nos cuente. Voy a pegar un enlace en el chat del Zoom. Nos encantaría que nos puedan entrar a este Mentimeter. No sé si han usado este Mentimeter antes. Es una plataforma que nos permite interactuar con nuestra audiencia. Simplemente ingresan allí y nos pueden contestar a la pregunta de en qué ciudad nos están acompañando, desde qué ciudad nos están viendo. Ahora voy a empezar a compartir los resultados para que ustedes puedan verlo. Vamos a esperar un momentito. Estamos ya con casi diez personas contestándonos. Y la idea también es ver un poco a través de esta pantalla la importancia de poder estar conectados. A veces estos medios son un poco fríos. Estamos solo virtual, pero viendo un poco desde dónde estamos, nos sentimos un poco más acompañados. Y sobre todo nosotros, nos sentimos súper gustosos de tener a gente de tantos sitios. Vemos que nos acompañan de un montón de ciudades. Ahí está Tucumán liderando y por ahí veo Tucumán sin tilde, así que en realidad esa palabra debería ser más grande. Tenemos a gente de un montón de ciudades. Gracias. Sigue ganando Tucumán. Bien ahí Argentina. Justo nuestra moderadora a continuación es de Tucumán. Así que pues va a estar ahí representando fuertemente al grupo que nos acompaña en mayoría el día de hoy. Muchas gracias por contestar. Creo que no se configura ya de otra forma, sino que tenemos ahí las ciudades que están presentes el día de hoy. Les agradecemos muchísimo por acompañarnos. Estamos súper contentos de poderles presentar este programa de conferencias y sobre todo esperamos que sea de gran utilidad. Tenemos un sitio web que pronto compartiré en el chat para que ustedes puedan ingresar, ver el programa que tenemos el día de mañana, el día jueves y a su vez en la próxima semana, los mismos días. Y también los recursos disponibles que tenemos para ustedes. No solo vamos a contar con las presentaciones en PDF de los conferencistas que nos acompañan en estos días, sino también artículos, papers, artículos científicos de los temas de los que vamos a estar tratando en estos días. Listo. Muchísimas gracias a todos por contestar. Yo a continuación quisiera darle la palabra a Cecilia Blundo. Cecilia es doctora en ciencias biológicas y especialista en dinámica forestal en las yungas del noroeste de Argentina. Cecilia es además miembro del consejo de coordinación de la red de investigación Bosque Zandino. Cecilia es un gusto y un honor para mí recibirte en este espacio. Bienvenida y te doy la palabra para que nos puedas contar un poquito por qué estamos desarrollando esta serie de conferencias y también para que posteriormente le des la palabra a Emilio Vilanova, el conferencista invitado del día de hoy. Adelante, Ceci. Bien. Bueno, gracias Saskia. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos. Cuando comenzamos a organizar esta propuesta, nuestra idea era generar un espacio de capacitación para los investigadores de la red de bosques andinos y de la red Gloria Andes, que estamos en una etapa temprana o más o menos temprana de la carrera. Ambas redes vienen generando datos de monitoreo en los bosques andinos y en la vegetación alta andina desde hace varios años, desde hace décadas en algunos países. La RBA fue creada en el 2012 con el objetivo de coordinar los esfuerzos de monitoreo de bosques a lo largo de los Andes y hoy somos un grupo de más de 40 personas que medimos una y otra vez casi 400 parcelas en los Andes desde Venezuela hasta Argentina. Por su parte, la red Gloria Andes también viene trabajando hace más de 10 años monitoreando los cambios en la vegetación antioandina. También son un grupo de más de 40 personas que visitan periódicamente 74 cumbres en 19 sitios a lo largo de los Andes. Nuestra inquietud cuando empezamos a organizar este curso taller surgió de un poco la necesidad de identificar preguntas de interés en el contexto actual de cambios globales y entrenarnos principalmente en el análisis de datos, en particular estos datos que generamos con mediciones repetidas, los datos que generan ambas redes. Por eso, por un lado, hoy iniciamos este ciclo de seminarios que buscan actuar como disparadores con cada uno de los temas que se van a ir presentando, con la idea de identificar estas preguntas de interés que podamos responder con los datos de las redes. Y después de estos seminarios, varios investigadores de la red de bosques andinos y de Gloria, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Chile y de Argentina, nos vamos a reunir una semana en un taller presencial en Tucumán con el objetivo de aprender nuevas herramientas analíticas o entrenarnos en el uso de estas herramientas analíticas que nos permitan aprovechar al máximo los datos de monitoreo que generan las redes. Bueno, como resultado de este curso taller, es decir, un poco la combinación entre los seminarios virtuales y el taller presencial, buscamos generar publicaciones lideradas por los miembros de las redes que puedan contribuir a entender cuáles son las respuestas que está mostrando la vegetación andina en estos escenarios de cambios globales que venimos transitando desde hace algunas décadas. Bueno, para iniciar este ciclo de seminarios, hoy tenemos el gusto de recibir a Emilio Vilanova, que nos brindará la primera de estas seis charlas, como decía Saskia. El título de la charla que Emilio nos va a dar a continuación es Una mirada a la dinámica de los bosques andinos en tiempos de cambio global. Emilio es ingeniero forestal tropical, con una maestría en manejo forestal de la Universidad de los Andes, en Venezuela, en donde trabajó como profesor e investigador entre 2005 y 2013. En 2019 completó su doctorado en ciencias ambientales y forestales en la Universidad de Washington. Entre el 2020 y octubre del 2021 trabajó como becario postdoctoral en el Departamento de Ciencias Políticas, y Gestión Ambiental de la Universidad de California, estudiando los efectos de la sequía en la dinámica de los bosques de coníferas de la Sierra Nevada en California. Desde noviembre del 2021 forma parte del programa de conservación global en la Wildlife Conservation Society, enfocándose en el análisis del carbono forestal. Su carrera se ha desarrollado en torno a la investigación y a la educación en los temas de ecología y manejo forestal. Y su pasión es facilitar el uso del conocimiento científico para la práctica de manejo forestal sostenible. Antes de pasarlo a Emilio, pasarle la post a Emilio, recordarles entonces que pueden ir poniendo sus preguntas en el chat, o en el chat del Facebook también. Y ahora sí, adelante Emilio y bienvenido. Muchísimas gracias Cecilia, muchísimas gracias a todos los que han organizado estas sesiones y estas jornadas relacionadas a los bosques andinos. Es un gusto estar aquí y bueno, espero que les deseo los mejores éxitos para las siguientes jornadas. Espero que estén viendo la presentación. Te ve muy bien. Ok, perfecto. Bueno, nuevamente gracias por la invitación. Siento muy agradecido por estar aquí y bueno, para mostrar un poco la... Como primera conferencia pensé que sería bueno hablar al principio en términos generales de los bosques andinos y ahora en un momento les voy a presentar una especie de guión de esta presentación. En primer lugar, yo, como Cecilia lo mencionó, trabajo para la sociedad de la conservación de las vías silvestres. En este momento me quito mi sombrero de empleado de la WSS para simplemente decir que, bueno, voy a tocar temas relacionados a manejo y políticas de conservación. No necesariamente representan las políticas y la visión de la WSS. Quiero mostrarles una especie de ruta desde el principio de una pequeña plántula que me parece que al arrancar esta sesión, siendo la primera presentación, me parecía importante poner en contexto el tema y por eso mostrar el contexto global de los bosques, qué sabemos sobre la extensión de los bosques en el mundo, sus principales amenazas y aspectos relacionados al cambio climático y la integridad ecológica. Dos partes sobre los bosques andinos, primero para bajar la escala hacia los bosques de montaña a escala global y luego hablar de la dinámica, en particular de la dinámica de la cobertura de los bosques andinos. La segunda parte es enfocarme en las variaciones, en las características de la dinámica de los bosques andinos, de la estructura y función de los bosques en los Andes, y finalizar con unas breves ideas sobre lo que percibo como necesidad de investigación y cómo la red de bosques andinos en particular tiene muchísimas fortalezas y cómo podíamos aprovechar este tipo de iniciativas, de trabajo en redes para mejorar y incrementar la cantidad de información sobre los bosques andinos. No es un secreto que los bosques en el mundo tienen un valor enorme por muchísimas razones, de algunas esbozadas en esta simplificación, en esta lámina, no importa en la zona en la que estemos, con diferentes condiciones y diferentes realidades, el uso de la madera, los productos forestales no maderables, la importancia de los bosques como mecanismo de regulación climática, hídrica, como áreas de conservación de la diversidad, como áreas para valores estéticos, recreación, son valores sumamente importantes de los bosques en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que sabemos hoy de los bosques? Si bien las definiciones a la hora de monitorear, las variaciones en la cobertura se siguen discutiendo, la última evaluación de los recursos forestales mundiales de la FAO estima que cerca de un tercio de la superficie terrestre está cubierta de algún tipo de bosques, donde los bosques tropicales y boreales dominan la cobertura y hay una representación enorme en que casi la mitad de esos bosques está ubicada en términos de cobertura en solo cinco países. Si bien la variación de la cobertura en el mundo ha venido, afortunadamente ha venido reduciéndose, aún la pérdida de bosques es alta, particularmente en la zona tropical. Los bosques tropicales de Sudamérica han sido principalmente los más afectados por deforestación. Los mecanismos o los factores que influyen en la variación de esa cobertura son variados dependiendo de la escala regional. En el caso de Rosanda, yo solo quiero resaltar una macrovisión a escala global como la agricultura a pequeña escala. Es una de las principales mecanismos de cambio de la cobertura, pero obviamente no es el único y habría que hacer un zoom mayor porque cada región y cada país tiene sus propias variables. Pero es importante entender que hay una variabilidad en los factores que inciden en los cambios de la cobertura en los últimos años. Uno de los efectos de estas variaciones en la cobertura y en las condiciones de los bosques es lo que se conoce como la integridad ecológica. En el año 2020, la WSS lideró un trabajo sobre la creación de un índice de integridad forestal que agrupaba diferentes variables relacionadas a qué tan estructuralmente, qué tan bien están conservados los bosques en el mundo. Encontró que 40% de los bosques se consideran con una alta integridad del paisaje y en muchas, una gran proporción de esas zonas se encuentran entre Canadá, los bosques boreales de Canadá, Rusia, y en los bosques tropicales de Amazonía, en la África Central y la Nueva Guinea. Sin embargo, solo el 27% de esa área de alta integridad, que son los bosques mejor conservados, está dentro de alguna categoría de protección y 56% de los bosques dentro de las protegidas se consideran de alta integridad. Más adelante voy a hacer un zoom utilizando este producto para el caso de los Andes, pero solo para mostrarles de qué se trata este índice. representa una de las condiciones de los bosques en términos de un índice que va de 1 a 10, de 0 a 10, perdón, desde baja integridad a alta integridad, y los detalles del índice los pueden ver en la publicación, pero fundamentalmente es una integración de muchísimas capas relacionadas a vialidad, áreas protegidas, densidad de poblaciones, todo para estimar más o menos cuál es el grado de integridad de estos bosques en el bosque. Pero obviamente los bosques tienen una enorme relevancia en el contexto de cambio climático, los bosques representan, ya lo dije, un tercio alrededor de la superficie terrestre, y los bosques tropicales en particular son grandes reservorios de carbono y por lo tanto son áreas de muchísimo interés e importancia durante estas épocas de cambio climático en las que estamos viviendo hoy. Desde el punto de vista de la productividad, es decir, la velocidad y la tasa de absorción de carbono, los bosques tropicales en general también son los más productivos, aunque hay algunas zonas especiales en la costa, por ejemplo, los bosques templados en la zona oeste de Estados Unidos, especialmente en California, que tienen una altísima productividad anual y tienen una longevidad altísima también que hace que estos bosques sean altos reservorios de carbono. Todo esto es una redundar un poco en que los bosques representan enormes reservorios de carbono, la mayoría o con mayor densidad ubicados en la zona tropical, aunque ya lo había dicho antes, en los bosques templados también de alta, los bosques maduros de la zona costera del noroeste del Pacífico en Estados Unidos también acumulan una gran cantidad de carbono. Sabemos que las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular de CO2, han venido incrementándose enormemente en los últimos años. ha habido una respuesta a ese incremento dentro de la vegetación y en particular en los bosques. Este estudio del año pasado mostró cómo muchos de estos bosques a nivel mundial han venido aumentando sus stocks de carbono, las reservas de carbono, a partir de una absorción quizás derivada de recuperaciones de perturbaciones o del efecto de tener mayor, el efecto, entre comillas, fertilizador del CO2 en la producción. De hecho, en el 2021 se publicó este estudio donde demostraban que los bosques están actuando en general como sumidera de carbono, absorbiendo alrededor del 66% de las emisiones y son responsables de las reducciones, es decir, el 22% del flujo neto ocurre en los trópicos. El mapa este muestra una representación espacial de ese flujo neto. Las zonas en morado, color oscuro, representan áreas de emisiones y las zonas por debajo, en verde y verde oscuro, representan las zonas de sumidero, de absorción de carbono. Pero este sumidero aparentemente no es estable o está siendo, digamos, alterado por las condiciones derivadas del cambio climático. Es decir, mayor temperatura y mayor dióxido de carbono también pueden provocar un punto de saturación que todavía no está claro, pero este estudio del 2020 mostraba cómo al aumentar el carbono y sobre todo aumentar la temperatura, los bosques se convierten en, eventualmente decrecen en términos de su capacidad de absorber carbono. Y este mismo estudio trató de pronosticar un poco qué iba a pasar, o qué puede pasar con los bosques tropicales. Debo decir que este estudio se basa sobre todo en bosques bajos y no en bosques andinos, en bosques montanos. Y ese es uno de los temas de los cuales voy a hablar más adelante sobre las necesidades de investigación. En particular la Amazonía es la que aparece como una de las áreas donde ha habido un debilitamiento más intenso en términos de la capacidad de absorción de carbono, en particular dominado por un incremento en la mortalidad de árboles. Hay muchísimas causas probables de este aumento en la mortalidad. La principal evidencia es que esta recurrencia de sequías extremas y largas, en algunos casos, han influenciado este incremento en la mortalidad. Sin embargo, la productividad continúa, ¿no? Entonces hay un grado, como ven, estas áreas sombreadas implican un alto grado de incertidumbre sobre qué es lo que puede pasar con estos bosques en términos de su capacidad de mitigar el cambio de turismo. No obstante, a pesar de eso, ha habido estudios o análisis sobre qué hubiese pasado, dónde estaríamos hoy si este sumidero debilitado, en todo caso, no existiera. Estuviéramos quizás en un escenario todavía mucho más complejo e incluso más difíciles de alcanzar las metas establecidas, por ejemplo, por el Acuerdo de París. Este análisis del 2021 estimó en alrededor de casi medio grado centígrado para que estuviéramos medio grado centígrado por encima si no tuviéramos este efecto de los sumideros de la superficie terrestre, en particular los bosques. Y el otro elemento que no se habla demasiado, aunque últimamente ha tenido muchísima atención, es los efectos biofísicos en el enfriamiento que tienen los bosques, en particular de la zona tropical. La deforestación en los bosques tropicales, en particular, ha causado un aumento en la tasa de calentamiento y eso resalta la relevancia que tiene la necesidad de conservar muchas de estas áreas. Como introducción, entonces, ya establecimos un poco el marco global de los bosques, cuáles son los principales valores que tienen los bosques, cómo ha sido su dinámica en los últimos años. Ahora voy a entrar un poco en el tema central, que tiene que ver ahora en empezar a hablar sobre los bosques de montaña a escala global y luego bajar hacia el artículo. A diferencia de los bosques, especialmente de los bosques de zonas bajas, no ha habido el mismo nivel de atención en términos de monitoreo, cómo ha variado la cobertura a escala global. Hay un trabajo que está en proceso de terminar, por ahora es una referencia a partir de un artículo en proceso de elaboración, pero que ha mostrado cómo para el año 2000, cerca de un tercio de esa cobertura de la que hablaba antes, aunque es un dato un poco desactualizado, pero digamos que casi un tercio de la cobertura obedece a bosques de montaña, bosques por encima de los 300 a 500 metros de altitud. Y una de las cosas que se ha venido demostrando es que la pérdida de los bosques de montaña ha venido aumentándose, ha venido aumentando, perdón, con una tasa constante y en particular hubo un aumento bastante alto entre los años 2001 y 2016. Esta pérdida de cobertura en los bosques montanos, hablo nuevamente de bosques montanos a escala global, principalmente ocurrió en las zonas más bajas de los bosques, entre los 300 y los 900 metros. Y obviamente a medida que se va subiendo en los rangos altitudinales, hay la accesibilidad o los efectos quizás de existencia de algún área protegida, han puesto cierta barrera a esa pérdida. Y desde el 2012 esa pérdida se fue bajando en promedio de altitud. Sin embargo, las pérdidas de bosques montanos siguen siendo altas. Y este trabajo trata de estimar dónde han ocurrido en los bosques montanos las principales pérdidas. Solo quiero llamar la atención sobre las zonas templadas de los bosques del oeste, la influencia de incendios ha tenido muchísimo que ver en la reducción de la cobertura. Y en los Andes hay ciertas áreas, unas más calientes que otras, pero también esa reducción se ha visto en el caso de la red. La plataforma de Red Bosques Andinos ha estima o ha puesto que alrededor de los siete países de los bosques andinos cerca de 31 millones de hectáreas están cubiertas de bosques. Álvaro Duque lideró un trabajo muy importante del cual voy a hablar bastante hoy para estimar más o menos la capacidad de absorción de carbono y cuáles son los estores de carbono de los bosques en la región andina, desde el dos trópicos hasta el subtrópico. Pero como introducción mostró cómo ha sido la variación en la cobertura en estas áreas, primero entre el 2003 y el 2014, mostrando, bueno, obviamente corroborando un poco lo que venía yo hablando antes de cómo las zonas más bajas dentro del ranco altitudinal de los bosques andinos son las más afectadas en términos de pérdida, alrededor de 13.000 kilómetros cuadrados entre 2003 y 2014. Pero obviamente esas pérdidas no son, digo, esa dinámica de la vegetación no es exclusivamente pérdidas, dependiendo de las condiciones y escenarios de realidad de cada zona, esta dinámica quizás principalmente se mueve hacia las pérdidas, en los últimos años, pero también hay ganancias en algunas áreas, son bosques en recuperación en la zona andina, y este trabajo del 2019 documentó muy bien esa variación de la dinámica en la zona andina. Toda esta variación, como les decía antes, variación de la cobertura y los efectos de la deforestación y degradación, tienen su reflejo en este concepto del que hablé al principio, de la integridad ecológica. Aquí lo que hice fue, como ejercicio para esta presentación, es tomar el producto global de la integridad forestal y aplicarlo a un polígono de la región andina para ver más o menos cómo es esta variabilidad de la integridad estructural que tienen los bosques andinos. De nuevo, dependiendo de las condiciones de la realidad, de las políticas sociales y económicas de cada zona, la presencia o no de áreas protegidas, esta integridad varía bastante en el paisaje, y lo que sí confirma un poco es que los bosques de mayor altitud, los que están más arriba en las cotas, son los que presentan una mayor integridad, son los que han sufrido menor deforestación y menor degradación. ¿Por qué es importante esto en el caso de los Andes? Bueno, porque los Andes es bastante conocido, que se encuentran entre los principales núcleos de diversidad biológica, y en particular los Andes tropicales, pero digamos que toda la región andina es parte de un área crítica para la conservación de la biodiversidad y por supuesto para muchísimos otros beneficios, de los cuales la Condesan y las redes que forman parte de Condesan han trabajado muchísimo en ese sentido. Desde el punto de vista biológico, aquí solo me permito mostrar un ejemplo de la diversidad biológica, un pequeño ejemplo a partir de otro análisis reciente sobre la diversidad de especies de árboles y cómo éstas varían alrededor de los bosques andinos. Pero la biodiversidad en los bosques andinos es mucho más que árboles. Estas preciosas imágenes que ha tomado Luis Quique en Mérida, por supuesto, demuestran que es mucho más que los árboles, mucho más que plantas, y por lo que vuelvo a resaltar el valor de los bosques andinos como núcleos de alta diversidad. Voy a dejar correr un poco unos segundos de este video que tomé prestado de un proyecto, del proyecto El Tambor en Mérida, Venezuela, como para introducirle las siguientes secciones de mi presentación, que tienen que ver con cuáles son esas condiciones ambientales y ecológicas que hacen que los bosques andinos sean particularmente complejos en estructura, en diversidad. factores como la elevación, la temperatura, la variación drástica de la temperatura a lo largo y en el ente de tu final, los suelos, y su ubicación regional hacen que estos bosques sean particularmente complejos y muy importantes en que esas condiciones se entiendan, y es un poco la introducción hacia el tema de la dinámica ecológica de estos bosques. En ese sentido, la red de bosques andinos, juntando estas parcelas de las cuales hablaba Cecilia, que han venido monitoreándose en los últimos años, nosotros, dos grupos de Venezuela se han unido a esta red, este mapa en principio muestra áreas que no incluyen a Venezuela, pero era un poco para mostrar cómo las temperaturas y la elevación y la latitud son las que determinan un poco dónde se ubican los bosques andinos a lo largo de la región. Este estudio fue ampliado recientemente, otro gran producto de la red de bosques andinos, para demostrar cómo la elevación y la latitud es la que son los dos factores principales y asociados a la elevación y la temperatura, los que determinan cuál es la estructura, es decir, cómo se conforman la cantidad de árboles, cómo se distribuyen en el espacio horizontal, en el espacio vertical, y cómo se componen en términos de diversidad de especies en las diferentes zonas de vida que forman parte de los bosques andinos. Por ejemplo, este trabajo mostró cómo la densidad de árboles tiende a aumentar a medida que aumenta la altitud, aunque hay un límite, obviamente hay muchísima variabilidad dependiendo de las zonas en las que estamos. Al mismo tiempo, esa densidad de árboles junto con su tamaño también tiene un efecto de crecimiento hacia altitudes de alrededor de los 2.000 metros y posteriormente a bajar, y cómo la diversidad de especies, la riqueza de especies también tiende a bajar a medida que subimos el gradiente altitudinal. Los invito a los que no han visto este trabajo a revisarlo. Paralelamente, muchísimos otros grupos, y quizás esta lámina ha sido muy mostrada en muchísimas audiencias y seminarios relacionadas a los bosques andinos, pero a mí me parece muy llamativa para entender estas condiciones y las características ambientales que hacen que estos bosques sean tan diferentes y tan complejos. Es una de estas transectas de biodiversidad y de investigación a nivel de ecosistemas lideradas por la Universidad de Oxford, con muchísima colaboración en los países andinos, y estos trabajos, esta evaluación en estos gradientes, en el caso de este gradiente en Perú, ha mostrado cómo, aquí comparando bosques amazónicos con bosques andinos, demuestra un poco cómo la riqueza de especies tiene nuevamente un pico y se mantiene casi constante hasta cerca de los 1.700 metros, y nuevamente esa forma sigmoidal de la densidad de árboles alcanzando unos picos en alrededor de los 2.000, 2.500 metros. ¿Por qué estas características son importantes? Porque obviamente se reflejan en los aspectos de estructura y función que nosotros estudiamos. y decía que el trabajo de Álvaro Duque, donde compiló buena parte de la información de todas estas parcelas, demuestra un poco la enorme importancia que tienen, si bien no tan grande en términos de stocks de carbono comparados con la zona amazónica o en el caso de la zona del Pacífico en Colombia, por ejemplo, son enormes reservorios de carbono. Estos valores aquí, para diferentes niveles altitudinales, que les había mostrado antes en una lámina la variación de la cobertura, muestra cómo entre el 2003 y el 2014 ha habido un aumento a pesar de la probable de lo que voy a hablar más adelante, a pesar de la evidencia de incrementos en tasas de mortalidad y en la desforestación de algunas zonas, estos bosques siguen, continúan siendo sumideros de carbono y cómo los stocks de carbono en cada zona altitudinal han venido aumentando. Y esto, bueno, es un gran trabajo de William Farfán en su investigación doctoral, también utilizando el gradiente, la zona del gradiente de la que mostré antes, mostraba, corrobora un poco esta dinámica de que la absorción de carbono, el resto de carbono se hacen menores a medida que subimos en elevación. Esta barra aquí representa el cinturón de nubes en esta zona. Para entender cómo varía estos procesos, me pareció importante desde el punto de vista teórico mostrar un modelo conceptual de qué es lo que nosotros nos enfocamos en investigaciones como estas que hace la red de bosques andinos. Es decir, nosotros queremos entender cuáles son los patrones de estas perturbaciones, por ejemplo, lo que es el desarrollo del rodar en el tiempo, sucesión, cómo son las tasas de recambio, la mortalidad, el reclutamiento, cómo los procesos como ciclaje nutriente y la productividad afectan esas, se ven afectados por las perturbaciones y nosotros lo medimos en base a la estructura, por ejemplo, densidad de árboles, área basal y en última instancia queremos entender cómo funcionan, por ejemplo, sus valores de regulación climática, la capacidad de producción de carbono. En términos de perturbaciones quería mostrar este diagrama que aunque es, debo decirlo de antemano, es una, se refleja mucho lo que pasa en los bosques bajos, no en los bosques montanos, pero para demostrar cuáles son las probables, cuáles son la lista de probables perturbaciones que ocurren en los bosques y la investigación lo que ha demostrado es que, bueno, la dinámica natural de los bosques a partir de la caída de árboles, la dinámica de claros desde el punto de vista natural hacia la derecha del gráfico, los deslizamientos, las crecidas en algunos casos, pero principalmente la dinámica de claros, los deslizamientos son quizás lo que uno más ve en la literatura como evidencias de lo que pasa en los bosques andinos y en el caso de las perturbaciones de origen antrópico obviamente hay un abanico de efectos y bueno, la agricultura de pequeña escala es principalmente que provoca la deforestación es principalmente una de esas perturbaciones. Traigo esto a colación porque obviamente los efectos en la dinámica que tienen estas dos estas fuerzas no son iguales. Unas ocurren en grandes extensiones, tardan más, son más violentas, entonces las respuestas del ecosistema son diferentes. Por ejemplo, si vemos una cadena de deslizamientos que provocan prácticamente una pérdida total de cobertura versus una apertura de un claro en un bosque. Obviamente dentro de la dinámica de claros la variación de los tamaños también influye en dinámicas externas, pero es un poco entender que la dinámica de estos bosques también hay que entenderla en el contexto de la escala en la que estamos analizando. Antes de seguir, bueno, ya hablamos un poco de cómo son los bosques, cuál sería el estado más o menos actual, entre comillas, de los bosques montanos en la global, el caso de los bosques andinos, cómo representan enormes reservas de carbono de diversidad biológica, y ahora sí voy a enfocar un poco en aspectos donde la red de bosques andinos tiene una enorme fortaleza a partir de los datos que colecta que tiene que ver con la dinámica ecológica, es decir, las tasas de mortalidad, las tasas de reclutamiento, etcétera, para hablar un poco después de los potenciales efectos del cambio climático. Este es un trabajo que hicimos para, enfocados en Venezuela, para estudiar cómo ha sido la dinámica en términos de tasas de mortalidad, en el eje X, tasa de reclutamiento. Hablo de tasas de reclutamiento como ambas variables lo que hacen es reflejar las tasas de recambio, cómo los bosques se renuevan y funcionan a lo largo del tiempo. Utilizando datos de parcelas permanentes de áreas de los Andes y de otras zonas, lo que quería resaltar aquí era que buena parte de los bosques andinos tienen una dinámica relativamente lenta, entre comillas. Es decir, bajas tasas de reclutamiento y bajas tasas de mortalidad. Aquí me refiero a bosques maduros, bosques de media alta integridad o bosques lo que podríamos llamar bosques primarios. Y son hasta, son tasas hasta comparables con otros bosques muy diferentes como los bosques del escudo de Guayana. Es decir, son bosques que en términos de velocidad de recambio son relativamente lentos y se comparan, por ejemplo, con bosques de zonas bajas mucho más dinámicas en el caso venezolano como los bosques de los llanos occidentales. Y esa, esa dinámica relativamente lenta ya ha sido, también fue mostrada a partir de los datos de la red de bosques andinos en el trabajo de Selene. Obviamente hay rangos, los rangos en algunos casos de tasas de reclutamiento y tasas de mortalidad son, algunos son relativamente altos porque obedece a que algunas de estas parcelas no necesariamente podían catalogarse como bosques primarios o bosques intactos, pero en todo caso reflejan que las tasas de reclutamiento y mortalidad son relativamente bajas si se compara con otros bosques mucho más dinámicos como por ejemplo la Amazonía. ¿Por qué es importante entender esta dinámica? Porque esta, bueno, ya había mencionado antes que las tasas de mortalidad en muchas áreas o cosas en el mundo han venido aumentando, entonces mantener una línea base de estas variables es muy importante. Y también es importante porque queremos entender cómo la, cómo esa dinámica afecta algunos procesos como por ejemplo la productividad o la absorción de carbono. Y una de las cosas que al menos con datos parciales, digo parciales enfocados solamente en Venezuela, es que esta dinámica si bien es muy, se relaciona significativamente con la stock de carbono no se relaciona prácticamente tan como separado la dinámica de la, de la, de los stock de carbono y de la productividad. Es decir, la velocidad con la que estos bosques se, se, funcionan en términos de mortalidad y reclutamiento no parece influenciar demasiado la productividad. Y eso en particular fue investigado por Jorgin que va a dar una de las charlas durante estas sesiones fue, digamos, mostró cómo la, son más los factores ambientales como las propiedades, como los factores gráficos, fertilidad del suelo, textura, estructura del suelo y la, obviamente, las variaciones de temperatura en términos de elevación son los que influencian mucho más esta productividad y, y en menor medida hay otros efectos de la, de la diversidad y de la, y no hay, aparentemente no hay una conexión directa con la, con la tasa de mortalidad o la tasa de reclutamiento. Sin embargo, a escala amazónica, por ejemplo, los bosques, la tasa de mortalidad ha demostrado ser una, una de las variables más importantes para, para, para considerar cómo, cómo puede variar la, la productividad a largo plazo en, en ese caso de los bosques amazonos. En todo caso, es otro de estas áreas en los que la red de bosques andinos tiene una, un gran papel que jugar en términos de, de aprovechar toda esta información y seguir investigando en la ecología y la, sobre la dinámica y la productividad. En este sentido, en los grupos todavía no, no, no hay una, una visión regional, más las recientes de las que le mostré, de Agustina y de Álvaro y de Selene son ejemplos de esas, de esas visiones. En lo que no hay quizás todavía una visión regional completa, es a largo plazo cómo es esta dinámica de la mortalidad o el reclutamiento. Este es un ejemplo de un trabajo reciente en el caso de Argentina, donde, si bien hay muchísima variabilidad, en los últimos años parece haber una, una pendiente positiva en el incremento de la, de la tasa de mortalidad. una ventana para seguir investigando aquí es no solo continuar estos censos, puesto que a medida que montamos la, 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 la información temporal, obviamente vamos a tener una mayor certeza de estas tendencias, lo otro es una ventana de investigar las causas de estas, y investigar las causas de la mortalidad es un tema bastante complejo, si bien hay evidencias de efectos de sequía y eso hay muchísimos otros factores internos de los propios bosques, como la propia asociación, entonces, separar esos factores resulta un tanto complejo y creo que es uno de los elementos que, que vale la pena considerar. William Farfan en su tesis doctoral hizo un ejercicio de estimar esta variación de la tasa de mortalidad comparando en la zona amazónica de los Andes en aquel transecto que les mostré y la tasa de mortalidad también pareciera tener una tendencia positiva, pero en el caso de esa transecta la información de los bosques andinos es relativamente corta todavía para sacar alguna conclusión sólida, pero como que da una idea de que esta tasa de mortalidad también ha venido aumentando en los Andes así como en la Amazonía la tasa de reclutamiento se ha mantenido relativamente constante y entonces el recambio es particularmente influenciado principalmente por la mortalidad y en un ejercicio que hicimos igual pero en este caso para Venezuela con datos de largo plazo lo que encontramos fue estos son gráficos de tasa de mortalidad para diferentes zonas de Venezuela para diferentes zonas boscosas de Venezuela verán que la escala temporal varía dependiendo de la zona en particular este grupo de parcelas lamentablemente no pudo seguir siendo monitoreadas luego del año cerca de los 90 lo que quiero resaltar aquí es que no hay en función de todas estas parcelas hay una evidencia de que hay un aumento en la tasa de mortalidad puedo ampliar después en otro momento cómo investigamos las potenciales causas de esto y hay una especie de combinación entre el desarrollo de estos rodales el desarrollo natural y el aumento de la temperatura es decir desde el punto de vista climático si uno correlaciona los efectos de la temperatura con esta tasa de mortalidad encuentran en algunos casos una relación bastante significativa dando una indicación de que el aumento de la temperatura puede acelerar este proceso y aquí lo que agrupo en verde un poco que el oeste de Venezuela tiene un aumento más significativo que la zona del oeste que la zona del este del Solano que es la zona del Judo de Guayana entonces toda esta información deberíamos tomarla en contexto de este cambio global en que estamos experimentando sabemos que hay una buena correlación entre el aumento de las concentraciones de CO2 y el aumento de la temperatura esta animación lo que hace es mostrarla este proceso a escala global estas tasas de variación del aumento de la temperatura no son uniformes y en algunos casos como en la región andina son particularmente evidentes y eso es importante para entender qué es lo que puede pasar con esto con esta dinámica por ejemplo creo que es bastante conocido el tema de los glaciares y sé que los grupos de la red de Gloria han trabajado en este tema este es un ejemplo visual del caso de los glaciares de Mérida Venezuela como el aumento de la temperatura ha provocado esto y esto todavía tiene efectos cascada digamos todavía no no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar en el caso de los bosques andinos y su dinámica hay indicios del trabajo que han hecho en Mérida sobre la como hay una colonización de estaciones en algunas zonas entonces eso es una de las áreas de investigación futura en muchos bosques no necesariamente de bosques de montaña hay una evidencia ya lo había dicho varias veces de aumento de las tasas de mortalidad no sabemos que aunque hay ciertas evidencias de las cuales mostré antes cómo 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 este este fenómeno de sequía severa y extremadamente caliente puede afectar esta dinámica en los bosques andinos y quizás una primera aproximación es este trabajo este excelente trabajo que hizo Belén Padrique de la red de bosques andinos también sobre las la ecología de los bosques y los efectos del cambio climático en términos de termofilización es decir una un movimiento de especies direccionales movimientos de especies de zonas bajas a zonas altas todavía no queda claro cuál va a ser ese límite de migraciones y si efectivamente va a ocurrir o hay otras limitaciones ambientales y ecológicas que van a impedir esa migración pero utilizando buena parte de las parcelas de los bosques andinos con diferentes formas de analizarlos utilizando todo el censo o un solo intervalo o todos los intervalos individuales mostró cómo proporcionalmente hay una gran cantidad de parcelas que se mueven hacia el lado de incremento en la tasa de termofilización es decir hay una lenta pero consistente aumento de esa abundancia relativa de especies de zona baja se zona más caliente obviamente esto varía mucho dependiendo de cómo el aumento de la temperatura y la dinámica de la temperatura varía a lo largo de toda esta región y es una de esas áreas en las que la red de bosques andinos juega un papel preponderante es entender un poco qué es lo que puede pasar con la composición de especies con la dinámica hacia el futuro voy a en los últimos minutos que tengo voy a hablar un poco de resaltar un poco la necesidad de investigación hablar un poco de la conservación y manejo de los bosques andinos como algunos mecanismos financieros en general de conservación pueden ayudar a mejorar la situación de los bosques andinos primero que nada obviamente tenemos que entender que hay factores sociales económicos que tenemos que atender para poder tratar de que los bosques que aún tenemos como bosques de alta integridad se mantengan y hacer esfuerzos porque esta tendencia hacia una pérdida de la integridad se disminuye eso incluye bajar la fragmentación promover esfuerzo de restauración en áreas muy degradadas pero obviamente para eso hay que poner en contexto por qué es importante la integridad creo que no descubro nada aquí pero es importante resaltar que la integridad ecológica puede aportar grandes ventajas a la hora de resiliencia por ejemplo estos bosques con mejor integridad pueden soportar mejores presiones como climáticos especies invasoras son núcleos para mantener poblaciones estables y a ver especies algo de lo que no se habla mucho es esa conexión con los humanos como por otras enfermedades pueden reducirse si mantenemos la integridad obviamente las poblaciones son fundamentales y hay que entender que cualquier iniciativa de conservación sin contar con la participación de las poblaciones locales no va a tener muchísimo éxito o éxito alguno estos bosques en particular bosques andinos son fundamentales para elementos de producción de cuencas Álvaro Duque mostró cómo estos bosques andinos ahora son pueden considerarse como refugios de carbono puesto que tienen altísimas reservas entonces mantenerlos y evitar que se degraden se deforesten obviamente va a tener un efecto importante en reducir el grado de calentamiento regulan bosques de buena integridad regulan climas regionales tienen valores estéticos un poco resaltar lo que había hablado perdón al principio entonces algunas implicaciones que yo veo importantes tienen que ver con continuar este monitoreo y por ejemplo las redes de las cuales Condesan lidera son muy importantes para tratar de continuar y refinar para poder anticipar amenazas emergentes en los bosques andinos tratar de hacer esfuerzos para anticipar esfuerzos que permitan la conservación de los bosques estables tratar de que esos bosques permanezcan en el tiempo y obviamente seguir ampliar el esfuerzo por hacer entender a la comunidad global a la comunidad científica a la comunidad global a la comunidad política y el manejo en general la sociedad como un todo la importancia de entender que estos bosques son mucho más allá de una contabilidad de carbón como proyecciones futuras creo que es importante traer a colación lo que el IPCC ha venido demostrando como potenciales áreas donde el mundo puede trabajar para reducir y para mitigar el cambio climático y me voy a concentrar en el caso de las áreas que tienen que ver con la variación de la cobertura terrestre y una de las que resaltan con mayor potencial para la reducción de emisiones tiene que ver con reducir la conversión de bosques suena sencillo pero bueno es importante considerarlo porque es uno de los elementos de mayor potencial Emilio 10 minutos ok ya estoy casi terminando estas proyecciones futuras necesitamos entender que los bosques pueden continuar siendo sumideros bien sea por fertilización porque en mayores temperaturas pueden extender los tiempos de crecimiento pero también hay razones para pensar que los bosques pueden convertirse en puentes de carbono y obviamente las más evidentes son la deforestación la degradación y cambio de uso de la tierra yo creo que estos son núcleos no vacíos enteramente pero importantes áreas en las que redes como formamos parte son importantes para aumentar tienen que ver un poco con entender qué puede pasar si incrementa el sumidero por ejemplo y entender un poco cómo lo que hacemos en campo el manejo de uso de la tierra influencia eso entonces para asegurar un poco el manejo de conservación de los bosques andinos podemos obviamente resaltar el manejo de comunidades locales indígenas fortalecer las áreas protegidas existentes donde lo permite hablar de prácticas forestales mejoradas que sobre todo orientadas a restauración tratar de lograr un financiamiento estable que permita continuo apoyo a estos mecanismos de conservación y obviamente es importante tener condiciones que faciliten esas acciones y en particular como base obviamente tiene que haber un objetivo de política que orienta que queremos conservar esos bosques eso también requiere entender el efecto que tienen por ejemplo los bosques en términos de ecosistemas de servicio ecosistémico y valorar y hacer evaluaciones de todos esos es muy importante para poder resaltar el valor de estos bosques y bueno las redes bosques andinos lo hacen es un ejemplo de una de esas formas pero bueno no es la única la idea es que este monitoreo sea y estos esfuerzos de investigación sean conjuntos a diferentes escalas desde el campo las parcelas permanentes combinando con sensores remotos y modelos de ciclos todo todo en un contexto adaptativo es decir monitorear formular preguntas estudiar analizar y ajustar el manejo cuando sea necesario y bueno las redes como las redes bosques andinas es un ejemplo de esta colaboración y solo muestro un reciente ejemplo ya mostré varios uno de los más recientes es cómo entender las características funcionales y va a ser un tema de una de las charlas cómo las características funcionales de los bosques andinos influyen en su respuesta a cambio climático y quizás un ejemplo de cómo esta información puede tener directamente una aplicación práctica es cómo estos datos de parcelas permanentes vienen siendo usados para refinar los productos que el IPCC publica para que los países elaboren sus propios estudios y reportes sobre carbono todas estas parcelas en muchos casos han venido siendo utilizadas en particular en zonas bajas pero en algunos casos en bosques altos en bosques montanos para refinar esas esas informaciones entonces hay muchísimo potencial y y bueno estoy abierto cualquier cualquier pregunta espero que esta información sirva como entrada introducción a las siguientes chavas muchísimas gracias muchísimas gracias Emilio qué lujo de presentación he estado recibiendo comentarios súper buenos de felicitación entonces esta felicitación va de mi parte pero también de muchos de nuestros asistentes en nuestra audiencia ha sido un gran honor tenerte a ti y estamos muy contentos de que tu presentación haya sido una introducción digamos a lo que vamos a estar haciendo en el resto de los días y te agradecemos mucho por eso en este momento en este momento vamos a abrir el espacio de preguntas y creo que lo mejor sería para que este espacio también sea interactivo y podamos hacerlo más cálido también me gustaría que las propias personas que han planteado las preguntas las hagan entonces tenemos a Jorge Jiménez él es la primera persona que nos planteó una duda en el chat Jorge si quieres puedes abrir tu cámara tu micrófono y dirigirte directamente a Emilio para luego pasar a Sergio Ceballos y Petra Wallen yo sigo monitoreando el chat y dando la palabra en caso de que alguien por supuesto no desee hacerla la puedo hacer yo entonces Jorge coméntanos si todavía estás aquí entiendo que sí adelante Jorge si me escuchan gracias si bueno primero que nada Emilio muy buena tu presentación una temática muy importante y sobre todo las gráficas y los temas que compartiste creo que son muy ilustrativos quería preguntarte sobre desde tus investigaciones y tu experiencia cuáles crees que son las principales causas para este incremento de deforestación en los bosques andinos en la bueno obviamente la quizás el cambio de uso de la tierra para expansión agropecuaria y la agricultura son de los principales factores sé que yo no lo mencioné directamente sé que en algunos países pero obviamente es un área en la que particularmente no es mi área de experticia el tema de las factores que determinan pero sé que en otras áreas en algunas áreas de los bosques andinos la minería tiene un efecto importante sé que es una es un área muy sensible hoy si los países deberían permitir minería en zonas de montaña en particular la la expansión urbana y periurbana en menor medida quizás sean las principales las principales causas en las que puedo las que puedo mencionar cada una tiene su propia dinámica dependiendo de la región en algunos lugares más importante una que la otra y eso creo que es un es algo que bueno muchos investigadores están enfocados muchos investigadores ahora con tecnologías más 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 precisas de sensores remotos y de productos de teledetección han tratado de investigar en los últimos años ha habido esfuerzos para mejorar la la calidad de muchos de esos productos y han encontrado por ejemplo en Francia capacidad de detectar los incendios como una de las que a veces a gran escala no se pueden ver y bueno esa sería un poco la respuesta a esa pregunta gracias muchas gracias Jorge gracias Emilio le doy la palabra a Sergio Ceballos por favor si puedes abrir tu micrófono y plantear tu pregunta hola ¿se me escucha? perfecto buenos días Emilio felicitaciones por la charla me encantó gracias en el chat era en base a tu criterio cuáles son los temas que vos consideras son prioritarios para trabajar en los bosques andinos teniendo en cuenta los datos con los que dispone la red actualmente de monitoreo yo creo que estos esfuerzos de monitoreo en campo son fundamentales y si bien uno piensa en áreas de investigación particulares yo creo que ya de por sí mantenerlos porque son valores valores intelectuales son sumamente importantes hace poco tratamos de resaltar eso en un artículo relacionado a los accesos a los datos de parcela específicamente yo creo que esta respuesta es evaluar cómo estos bosques están respondiendo a cambio climático obviamente es una línea de investigación fundamental tiene que ver con evaluar si hay un aumento o no de las tasas de mortalidad expandir un poco cuáles pueden ser esas causas de incremento o no incremento digamos cuáles son los factores que determinan esa dinámica hay esfuerzo en ese sentido quizás integrar la región completa con todas las parcelas lo que pasa es que las parcelas los bosques andinos bueno no necesariamente los bosques andinos pero tienen periodos de monitoreo diferentes y esa en cuanto a vista analítico es complejo para poder tener buenas buenas conclusiones pero respuesta al cambio climático continuar los esfuerzos con el tema de los efectos de la temperatura a lo largo de gradientes continuar lo que hizo Belén con la termofilización me parece que es importante y yo creo que conectar un poco el tema social con los bosques es fundamental y si bien los datos crudos de las parcelas necesariamente no nos dicen mucho también nos pueden ayudar a comunicar la importancia de estos bosques especies valiosas sean en peligro o especies útiles es decir hay muchas aristas de los cuales los datos que se conectan de estas parcelas pueden ser útiles para hacer esa conexión con el componente social creo que resumiría esas tres áreas para responder esa pregunta muchas gracias Sergio gracias Emilio Petra Wallen bienvenida te doy el espacio para que puedas hacerle la pregunta a Emilio muchas gracias Saskia también sumarme a las felicitaciones Emilio muy buena charla introductoria porque fue de lo muy global a lo específico y es un buen arranque de motores así que yo le agradezco mucho gracias y bueno ahora lo mencionaste en la pregunta en la respuesta en la primera pregunta en el caso de Chile sucede que que hay una amenaza que es un poco silenciosa que es la minería porque no es evidente hoy sin embargo ya hay muchas solicitudes mineras de 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 estudio de 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 exploración en zonas de bosque andino porque que ya se ve que lo que es la zona desértica de que fueron nuestras principales fuentes de de cobre en varias mineras ya se están llegando a su agotamiento ¿no? entonces uno esta amenaza silenciosa que que no se ve con su impacto actual sin embargo una vez que estas concesiones o estas exploraciones se den el impacto va a ser si es que se llega a cenadar ¿no? el impacto yo creo que sería sin precedente porque dentro de bueno mueran todo el cerro todo el monte entonces una pregunta es si esta realidad es solo propia de Chile o si otros países andinos también comparten y en qué magnitud compartirían esta amenaza de la explotación minera y cómo se podría abordar ahí una estrategia como que esta vez con todo el conocimiento que tenemos y que tú nos presentaste en esta etapa de la historia de la humanidad uno pudiera anticiparse y poner en valor esto de forma tal que el costo-beneficio para la sociedad entre una explotación minera y preservar los bosques sea más alto el beneficio de preservar los bosques entonces por ahí jugar un poco con las estrategias porque va sucediendo que este como modelo de explotación de los recursos naturales a veces nos gana la mano entonces ya hay una pregunta ¿no? como este caso particular de Chile ¿cómo se ve en América Latina? Gracias creo bueno aquí quizás los otros expertos de la red me pueden ayudar sé que la la minería la minería es un tema sumamente crítico y sensible en el caso de las zonas montañosas de los Andes dependiendo de la región obviamente esas son diferentes no conozco mucho la realidad de la minería en otros países puedo hablar un poco de lo que pasa en Venezuela si bien la minería aurífera y eso no se concentra hacia las zonas andinas sino más bien hacia la zona de la Guayana de la zona amazónica hay presiones por obviamente otro tipo de mineral extracción de arenas es decir hay otro tipo de recursos que se buscan allí no sé es difícil responderla cómo compatibilizar porque obviamente hay ciertas necesidades de crecimiento de la población para que muchos de estos recursos se sigan se sigan extrayendo creo que una forma inicial sería mejorar las zonificaciones relacionadas a dónde algunas de estas áreas podrían continuar mientras no sean ecológicamente tan sensibles concentrar el manejo en algunas zonas en última instancia mi 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 impresión es que hoy en día hay una mayor intención en que hacer análisis más este más detallado sobre eso que tú hablabas de los costo-beneficio no te pongo un ejemplo que no es necesariamente andino no sé si algunos de ustedes habían visto ha visto el ruido que creó que en África si iba a abrir si iban a abrir grandes extensiones de bosques para la explotación de petróleo de exploración y el ruido fue tal que logró demostrar que la la extracción de eso iba a ser tan costosa desde el punto de vista de inversión y desde el punto de vista ambiental que ha logrado como crear un poco esa evidencia de que esos bosques valen más en pie que si se si se empiezan a afectar por extracción de petróleo yo creo que más o menos esa en esa línea va el caso de los bosques andinos no sé hasta qué punto los países pueden seguir aumentando a zonas protegidas muchas de estas zonas ya están intervenidas las zonas protegidas principalmente están hacia las cumbres entonces quizás áreas relativamente no estrictamente protegidas sino de co-manejo que pueda permitir una restauración y al mismo tiempo un manejo no necesariamente dejo la minería un poco al lado de ese manejo pero sé que es una respuesta un poco vaga con relación a la minería pero pero bueno sí creo que es importante que seguirlo seguirlo hacer ruido seguir haciendo ruido creo para para hacer que la minería no tenga los efectos que está teniendo que pueden tener si se siguen haciendo muchas gracias 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 Petra gracias Emilio nuevamente tenemos una pregunta de Alexi Kuzva si me escuchan te escuchamos muy bien gracias gracias a todos los organizadores a Emilio Emilio mi pregunta va acerca de los escenarios de cambio climático con los que tenemos que trabajar en pues a escala global y pues estos tienen un grado de incertidumbre frente a frente a los impactos diferenciales que tiene o que está ejerciendo el cambio climático en los bosques andinos y bueno y el resto de los ecosistemas mi pregunta más enfocada es qué métodos o qué salidas qué modelos se han creado para poder enfrentar esta incertidumbre frente a los cambios e impactos de temperatura humedad para los bosques andinos en principio hay bueno hay trabajo de los miembros de la misma red y de otros investigadores no necesariamente asociados a la red de bosques andinos que lo que han hecho es utilizar los modelos globales de cambio climático los CIMP con diferentes niveles de emisiones por ejemplo para ver dónde puede ocurrir y en qué zonas del planeta estos cambios de temperatura por ejemplo pueden ser más evidentes no estoy al tanto quizás existen de modelos que han bajado desde la escala global a escalas regionales para ver esa variación los bosques andinos en estos modelos globales bueno la zona andina parece un área sensible en términos de aumento de temperatura y eso es algo que habría que profundizar con calibraciones de modelos regionales probablemente que se ajusten y sean calibrados con variables más locales y no liberales pero obviamente son muy son modelos muy complejos yo no manejo mucho la estructura de estos modelos sé que hay trabajos quizás lo de haber incluido una de las modelos muestran la región andina y cómo se ve en 2030 2050 2100 en términos de temperatura pero sí la incertidumbre va es una no nos gusta los políticos y manejadores y tomadores de decisiones no les gusta hablar de incertidumbre pero es algo nato de cualquier investigación y esa comunicarla bien es fundamental obviamente hay que hacer esfuerzos para que esa incertidumbre baje y eso requiere más investigación como siempre una investigación genera más investigación y siempre hay un los artículos siempre se cierran con las próximas tareas espero que eso habla este responda a empezar parcialmente esa pregunta muchas gracias te leo yo Emilio una pregunta de Andrés González dice felicidades por su trabajo Emilio en relación a su campo de investigación como el monitoreo en tiempo real podría es la pregunta perdón la voy a leer bien como el monitoreo en tiempo real podría apoyar a la solución de problemas en los bosques andinos qué variables se necesitan medir hídricas climáticas etcétera y cuáles serían los problemas a solucionar además Andrés nos comparte un enlace en el chat sobre importantes explicaciones acerca de los problemas mineros y el medio ambiente a nivel global adelante Emilio gracias Andrés bueno es una pregunta compleja en principio eh estas redes nosotros nos hemos concentrado casi siempre en hacer seguir protocolos estándares inventarios forestales este analizar cuántos árboles hay en tiempo cuántos han muerto cuántos nuevos hay qué especies son eso creo que es fundamental mantenerlo creo que si que si logramos coordinar esfuerzos podríamos aumentar la cantidad de variables que que estas parcelas o que nosotros medimos investigamos en estas parcelas un ejemplo es el mapa final que tiene que ver con los rasgos funcionales no todas las parcelas no todos los sitios tienen este misma esta misma cantidad de información en todos los lugares no se ha podido hacer esas campañas yo creo que el punto ecológico de las parcelas esos son dos aspectos importantes hay gente trabajando con genética para analizar diversidad genética obviamente las realidades de esas investigaciones van a ser muy diferentes en cada sitio en cada grupo no todos muchos quizás muchos de nosotros en los Andes no tienen esta capacidad para pero digamos que mantener esa esa idea como potencial investigación es importante hídricas y climáticas bueno yo creo que poner en contexto la ubicación de estas parcelas en términos de cuencas simulaciones hídricas que permitan poner tratar de encontrar si existen o no conexiones entre la dinámica de esos bosques y el área más grande el paisaje donde se encuentran creo que es importante climáticas creo que puedo hablar por el caso venezolano que hay que es fundamental mejorar el monitoreo climático estaciones locales información local es escasa y eso hace provoca un efecto en ese aumento de la incertidumbre que hablaba en la pregunta anterior si no tenemos buenos datos locales de costa climática las proyecciones y los análisis de predicciones son más complicados creo que ahí respondo un poco lo de los problemas bueno eso es un agujero de nuevo sé que la realidad cambia dependiendo del país pero yo creo que es bastante común que los datos climáticos son limitados y siempre seguimos utilizando productos globales datos globales que no siempre se ajustan a las condiciones de cada país de cada país muchas gracias Emilio y también Andrés por hacernos esa pregunta tenemos a continuación a Luis Daniel con una pregunta en el chat también adelante Luis Daniel hola Emilio oye gracias por ese inicio de lujo al ciclo de charlas que tenemos estas dos semanas realmente felices en las dos redes de tenerte en el equipo y de que hayas abierto así nos queda dificilísimo ahora para mañana la no te quería preguntar un poco tratando de pensar en cuáles son esos temas que sientes que tenemos abiertos ahora para para las dos para las o sea has mostrado todo lo que se ha avanzado hasta ahora pero bueno ahí tenemos estos datos de dinámica en los diferentes países estamos empezando a acumular más recensos ¿cuáles crees tú que serían como una o dos preguntas claves que no hemos explorado con los datos y que en tu visión pudiéramos explorar? Bueno gracias Luis gracias por los comentarios un placer igual estar siempre aquí en conexión con la con la tierra con la región bueno ahí yo creo que el tema de de diversidad biológica en el que las parcelas tienen muchos datos pero que necesitan mejorar creo que puede ser un área en la que la red puede explorar avanzar un poco si bien ya hay estudios digamos de biogeografía diversidad en los bosques yo creo que habría que explotar un poco esa información en el caso de las parcelas yo creo que el tema del monitoreo a medida que avancemos con el monitoreo va a haber otras preguntas que van surgiendo mientras más avanzas un año más un censo más te vas a dar cuenta de algo que pasó que no preveíste que no pronosticaste y quizás ahí pueda haber una y que tiene que ver con cambio climático totalmente y para eso podemos quizás ahondar en trabajos de paleoecología que son bastante escasos tratar de entender cómo muchos de estos bosques eran en el pasado hay focos obviamente esos trabajos son muy complejos hay trabajos en Bolivia y en Perú pero bueno tratar de hacerlo en contexto de una red podría ser útil explorar y el tema de la dinámica pero quizás es mi sesgo de que he hecho eso todo el tiempo creo que es importante obviamente ya la gente estandariza o tiene en la mente bueno la tasa de mortalidad pero esa cronología digamos a lo largo del tiempo de estos procesos de los patrones de dinámica creo que son importantes porque dependiendo de los resultados te pueden abrir esas otras preguntas ¿qué está pasando con la biodiversidad? ¿se aumenta la tasa de mortalidad? por ejemplo ¿se mantiene igual? ¿no se mantiene igual? ¿cómo eso viene afectando la absorción de carbón y la productividad? creo que eso es lo que puedo como a grosso modo hablar un poco creo que es importante conectar las parcelas y la red en general lo que pasa afuera de esas parcelas también como las amenazas que hay de las cuales hablé un poco afectan un poco esos procesos muchas gracias gracias Emilio seguimos con más preguntas agradecemos muchísimo su interés y estamos encantados de que este espacio de preguntas y respuestas sea lo más rico y participativo posible le doy la palabra a Juan Gouda para que le pregunte directamente a Emilio y que tal muchas gracias la pregunta es un poquito más al grupo me encanta la investigación basada en parcelas de largo plazo o parcelas permanentes pero siempre he sido bastante crítico a eso ya que lo que veo que el bosque por lo general los cambios que tenemos en el bosque son procesos gatillados por lo general fuera del bosque con lo cual es muy difícil capturar esos cambios en una parcela el ejemplo de cambio de uso del suelo es bastante obvio entonces mi pregunta es después de esta muy linda presentación Emilio es ¿dónde ponemos a la gente? creo que en tu presentación al inicio se mezclaba shifting cultivation con agricultura industrial que para mí son dos mundos completamente ajenos creo que árboles como el okumé en África y mucho de la dinámica de los bosques africanos los más productivos se deben a manejos de cultivo en bosque que fueron rechazados y siguen siendo rechazados por el paradigma de la conservación así como la teca en los bosques mayas y bueno hay un montón de cosas que todavía no estudiamos porque estamos sesgados pensando que la amazonía o los bosques andinos son algo que siempre fue así en el caso de los bosques andinos donde yo estoy sabemos que hace 500 años eran bosques abiertos cultivados y hoy estamos creyendo que son bosques prístinos entonces mi pregunta más va hacia el concepto de cómo hacemos para complementar estos estudios los estudios más lindos que he visto de parcelas permanentes son los de TAM en Suecia que el señor hizo fertilización en 1900 y los mejores estudios salieron 100 años después siguiendo el ciclo de nitrógeno de lo que había pasado hacia 100 años o sea la pregunta básica es eso estamos estudiando un sistema de largo plazo donde sabemos que la estructura de la amazonía fue dada por procesos previos al descubrimiento o a la llegada del hombre blanco europeo a la amazonía y ese bosque es un bosque manejado y cultivado ¿no? Entonces como así lo mismo pasa en África y lo mismo pasa en Asia y me parece que un poquito el sesgo que hay en las parcelas permanentes es que lo primero que excluyen es la parte social que tienen esos bosques Sí, bueno estoy de acuerdo en que la conexión con el aspecto social es fundamental no estoy seguro si es una característica de las parcelas excluir entre comillas de la gente creo que bueno mencioné un poco el tema de la paleoecología entender un poco utilizar las parcelas por ejemplo para debatir la supuesta condición prístina de estos bosques es es algo que bueno yo sé que la amazonía se está dando hasta qué punto las parcelas que nosotros asumimos como de bosques prístinos representan realmente áreas sin algún tipo de perturbación creo que en muchos casos como tú bien dijiste obedecen a esas recuperaciones o a situaciones que pasaron hace muchísimo tiempo creo que una de las conexiones por ejemplo sobre todo en áreas cercanas a fronteras agrícolas por ejemplo a zonas rurales donde viven personas por ejemplo es eso de conectar la diversidad de especies con usos de estas especies productos forestales no maderables por ejemplo es decir cuál qué abundancia de esas especies existen hoy con relación a lo que pasaba en el pasado cómo se ha afectado el uso de la tierra a esa a esa abundancia o diversidad de esas especies que son útiles para las personas creo que a partir de ahí las parcelas ofrecen un poco esa oportunidad sí creo que es una respuesta que puedo darte ahora brevemente creo que lo que decía antes conectar un poco la información es importante mantener esa información en el punto de vista que sabemos que va a ser afectado por un cambio climático incluso la misma fragmentación de los bosques va a afectar lo que pasa dentro de esta zona y por eso quizás conectar estas parcelas con un estudio más grande de cronosecuencias de diferentes usos desde el bosque menos perturbado al bosque más perturbado puede ayudar un poco a mejorar esa conexión de esta información con los aspectos sociales perdón Saskia no quería decirle a Juan que no se pierda la charla del jueves que va a dar Ricardo Grau que bueno un poco quizás ahí volvamos a retomar esa pregunta que nos acaba de hacer Juan bueno y digamos como desde las parcelas bueno también se puede un poco hacer estos incorporando la componente social que ciertamente es lo valioso de estos estudios y justo el problema es que doy clases bueno la vamos a grabar no te preocupes la tienen grabada si no lo contacto al Chilo y le digo que me salen personalmente igual conozco bastante sus puntos de vista y me encantan los comparto gracias Cecilia listo muchas gracias Juan gracias Emilio gracias Ceci también por esa puntualización y creo que no tenemos más preguntas por el día de hoy creo que ha estado muy rica también esta este espacio de intercambio con Emilio a quien agradecemos muchísimo por ser parte de este de esta serie de charlas que estamos coordinando para fortalecer justamente las capacidades de investigadores de investigadoras para hacer nuevas preguntas y poder contestar dudas sobre cómo se están transformando los ecosistemas andinos en estos cambios globales así que Emilio muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio y qué buena charla nos has dado no sé si vas a tener tiempo de de ver el chat pero realmente estás recibiendo aplausos y felicitaciones de todos los participantes que nos han acompañado el día de hoy muchísimas gracias muchas gracias antes de cerrar esta sesión algunos anuncios finales no se olviden que esta es la primera de una serie de charlas continuamos el día de mañana y el día jueves y nos volvemos a encontrar la siguiente semana en los mismos días martes miércoles y jueves en los mismos horarios y sobre todo en el mismo enlace que esto es importante decirlo no hace falta registro previo y nos encontramos en la misma sala todos los días para que sea muy fácil para nuestros participantes acompañarnos en todo el ciclo les estoy dejando en el chat en este momento de nuestro Zoom la página web en donde estamos justamente recopilando toda esta información no solo la programación sino también los PDFs de los expositores que amablemente nos están compartiendo sus charlas y también los recursos adicionales recuerden que lo que estamos haciendo aquí es apenas una ventana hacia un montón de investigación hacia un montón de estudios que están disponibles para su revisión y que los estamos recopilando en nuestra página web también están allí los links a las bibliotecas virtuales de la red de bosques andinos y de la red Gloria Andes entonces realmente la posibilidad de tener más información es muy grande y les invitamos por favor a que la revisen finalmente quisiera compartirles la charla que vamos a tener mañana está a cargo de dos investigadores también de estas redes de Luis Daniel Yambí y de Francisco Cuesta vamos a hacer un recorrido desde los bosques hasta los glaciares hablando sobre cambio climático dinámicas de los bosques temas también de cambios en los ecosistemas entonces les invitamos a que nos acompañen como les decía en el mismo enlace y a la misma hora agradecemos muchísimo a todas las personas que nos han acompañado hoy y por supuesto esperamos que nos puedan seguir acompañando en el resto del día porque tenemos realmente un programa muy interesante con investigadores de lujo listo nos vemos mañana entonces aquí mismo muchísimas gracias a todos adiós feliz día para todos feliz día y ¡Gracias!